También quiero decir un detallito. Independientemente de esas comisiones, que son comisiones polémicas, donde se debaten situaciones cruciales como esto que decía de la música, de los decibeles de la música, del mal gusto, todo eso, la tontería, la superficialidad. Nosotros tenemos especialistas dentro de la organización, que no solo son escritores, artistas, escritores puros de ficción, sino investigadores. Tenemos de las ciencias sociales, historiadores, sociólogos, antropólogos, y hemos creado un grupo de trabajo que estudia las relaciones Cuba-Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras opiniones, nuestros criterios. Sabemos que hay un grupo de personas en los Estados Unidos que están a favor de las relaciones con Cuba, y de que se viabilice la normalización de las relaciones. Y son gente como Noam Chomsky, como Petras, como muchos, muchos intelectuales. Y tenemos ese grupo de trabajo donde están especialistas nuestros que pueden tributar sus criterios, sus opiniones, no solamente a la sociedad y a nosotros mismos, sino incluso a la dirección del país. Bueno, luego.